La hija mayor de Pedro Moreno, Alexandra, protagonizó este domingo uno de los momentos más emotivos de la actual edición de MQB. La adolescente de 14 años se convirtió sorpresivamente en la pareja de baile del galán cubano durante una de sus actuaciones de la noche. La participación de la menor en el exitoso reality de Univisión que presentan Javier Poza y Chiquinquirá Delgado tomó por sorpresa al intérprete de 38 años, lo que hizo aún más especial el momento vivido. Me sorprendieron bien, en la casa todo el mundo sabía menos yo, reconoció el galán de telenovelas tras finalizar el programa en entrevista con familia cubana TV. Yo estaba acá, ella estaba ensayando también en otro salón, nunca nos tropezamos. Estuvo muy bien planificado, agregó el actor. El tierno momento entre padre e hija fue muy aplaudido a través de las redes sociales. Lloré y vuelvo a llorar cada vez que lo veo, fue muy emocionante, expresó una seguidora de Pedro en Instagram. Fue lo más bello de la noche, eres un buen padre y esposo, por eso todo el mundo te ama, escribió otra persona. Suscríbete a nuestro boletín aunque no lleva su sangre ya que es fruto de una relación anterior que tuvo su esposa. Alexandra es oficialmente hija del actor desde hace dos años ya que el galán decidió adoptarla en 2017. Pensé que no sería necesario hacerlo por el tiempo que llevamos juntos la niña y yo, así me decía el corazón, pero este es un país de leyes y necesitaba ser más práctico que romántico en este aspecto y hacerlo. No solo para poder llevarla de viaje y sin ataduras, sino por si algún día ella necesita un tratamiento médico o de emergencia, o si de pronto se ve involucrada en cualquier procedimiento legal, yo pueda estar ahí no solo física y mentalmente, sino legalmente también, declaraba el actor entonces en entrevista para People en Español. A punto de cumplir 15 años, Alexandra es una joven muy talentosa a la que le encanta actuar, bailar y cantar. Tres talentos que la joven ya ha puesto en práctica sobre el escenario como protagonista de diferentes musicales a través de la compañía de teatro de su escuela. No dudamos de que en un futuro no muy lejano podamos verla actuando junto a su papá en alguna telenovela.